Para obtener espínola harina de maíz, seleccionamos el mejor grano y seleccionando el mejor grano se obtiene una harina de mejor calidad. Desde los campos y con los mejores granos se obtiene la harina de maíz, un producto que se destaca por su alto contenido nutricional, propio para elaborar diferentes preparaciones que son apetecidas por todas las edades y gustos gastronómicos. Espíndola harina de maíz es un producto de alta calidad que garantiza una harina fina y un sabor único. Espíndola harina de maíz.